Comenzamos nuestro viaje en despedida Deshaciendo las maletas pa' partir Donde las distancias nos las marque el cuerpo Donde las palabras se aturullan al salir Donde nuestras dudas las arrastre el viento A diez mil kilómetros de aquí Locos por lamernos las heridas Desconozco la manera de seguir Donde cada día remontar el vuelo Donde tan cansada me invitaste a repetir Donde no hay razones para hacernos viejos A diez mil kilómetros de aquí A diez mil kilómetros de aquí A diez mil kilómetros de aquí A diez mil kilómetros Con las luces apagadas Jugaremos a escondernos Y a luchar contra el desierto Burlaremos las fronteras De aquí no se mueve nadie Mientras vuelva el cielo abierto Rutina se me hace tarde Permite que me resguarde Contigo en la habitación Espero tras la alambrada Que he salido a caminar Mientras pasa el chaparrón A diez mil kilómetros De aquí, 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 a diez mil kilómetros